Buenos días, bueno, aunque ya es mediodía, nos encontramos, ni me he opinado ni nada, pero nos encontramos en Argentina, estamos en su capital, en Buenos Aires, pero la verdad, estoy, me siento muy cansada. Me siento algo así como jet lag, pero de Perú aquí son dos razas de diferencia, o sea, yo diría que no se puede considerar un jet lag, pero sí, me siento muy cansada, así que creo que hoy todo el día nos vamos a quedar aquí en el depa. Hoy es día de lavar ropa, o sea, después de llevamos como cuatro meses de viaje, por fin estamos en un lugar donde podemos lavar nuestra propia ropa. Igual sin salir, yo creo que vamos a poder conocer un poco Buenos Aires, porque miren la vista que tenemos. Con esta vista y este atardecer, la verdad, tengo muchas ganas de conocer mañana Buenos Aires.